Vuela Bandurria Vuela Bandurria Alto te espera El aire de afuera En dulce quimera Sigue Bandurria Respira que es buena La sangre que el aire Bombea en la tierra Oh Bandurria Que a loro besas Para teñir Tu pecho y cabeza Ay Bandurria Vas y te acercas Mas nunca nos deja Sigue Bandurria Respira que es buena La sangre y el aire Bombeando tus venas La sangre y el aire Oh Bandurria Oh Bandurria Que a loro besas Para teñir Tu pecho y cabeza Ay Bandurria Vas y te acercas Mas nunca nos dejas Mas nunca nos dejas Respira Bandurria El olor El olor de estos cerros El olor de estos cerros Nosotros llegamos Tu fuiste primero Tu fuiste primero Nos mira Bandurria A donde iremos A donde iremos A donde iremos Te ríes cantando Te ríes cantando Con ojos ver mejor Oh Bandurria Que a loro besas Que a loro besas Para teñir Tu pecho y cabeza Ay Bandurria Vas y te acercas Mas nunca nos dejas A donde iremos A donde iremos A donde iremos Serán el fin de los años Cuando ser viejos tacaños Cuando adormezcan tus manos Que la moda sea el amor Que acomoda el corazón Igual que vuelo de pájaros Despegar es necesario Para crecer libertario Hay que matar al engaño Que no está al centro del sol Sino en tu ser interior Que la moda sea el amor Ay queấu en tu ser interior Porque los hechos